Me vas a enloquecer Perdido ya estoy por tu amor ¿Qué vas a hacer de mí, hechicera? Dame una razón Me tienes a tus pies y me culpas de mi situación Sé qué hacer sin ti, en tus manos está mi salvación Para mi mal, para mi mal está tu amor Necesito entrar en el cielo de tu corazón Para mi mal, para mi mal está tu amor Necesito entrar en el cielo de tu corazón Sé qué hacer sin ti, hechicera, abre tu corazón No me dejes morir Dale un chance a este amor Es principio y fin Esto es una confesión Para mi mal, para mi mal está tu amor Necesito entrar en el cielo de tu corazón Para mi mal, para mi mal está tu amor Necesito entrar en el cielo de tu corazón jeje en el cielo de tu corazón Jeje en el cielo de tu corazón No me dejes morir Pero al PC se gira, sé a tu corazón En mi maestra tu amor Necesito entrar En el cielo de tu corazón